Un juego de rol indie llamado Party Animals Hace un par de semanas atrás estaba reventando los espectáculos del gaming Hace un par de semanas se lanzó una demostración de este juego Es decir, su demo Y miles la jugaron Reventará igual que Among Us o Fall Games Ok Ya Un video de Among Us ¿Por qué sé? Many, many minutes later Confíen en mí, soy uno de ustedes Lo estoy apagando yo No, no he cenado todavía, tus patatas riquísimas Pero seguro que están muy buenas, madre Te dejo que empiece la partida Chao, chao Hasta luego Creo que estoy en vivo No tengo idea Es que sí que es ella, tío Por favor No me lo puedo creer Hemos perdido totalmente Mira que lo he incursido Mira que lo pierdo para coger la pelota ¿Verdad, chavales? ¡Ah! Aquí abajo Yo creo que sí Así que bravo Por sus creadores Recreate Games Cuando salió la demo Hace un par de meses Pasó esto No, no, no No, no ¡No, free brawl! ¡Ah! ¡Auch! 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 Máximo, suelta ese arma ¡Suelta eso ya! Youtubers y streamers famosos Lo probaron Haciendo que su comunidad Y hasta ellos mismos Pasaran un buen rato Jugando a este buen juego Con todo este revuelo Que ha sido esta demo De Party Animals Es posible que siga El ejemplo de Fall Guys Y Among Us Y tenga millones de jugadores La duda que tenemos Todos los jugadores Gamers De consolas De PC Es Si va a salir Para las consolas Estará disponible Obviamente para PC Porque salió la demo Para Steam El juego que es muy similar A Gang Best Y al Woman Fall Flat Llegará a las consolas Confirmado Por la misma compañía En un comunicado de prensa El pasado mes de julio Así como asegurando Que Party Animals Llegará en su versión Completa para PC Tanto como para PC Y para las consolas A finales del 2020 Desafortunadamente Aún no se ha especificado A qué consolas Va a ir específicamente Este juego Pero hay que esperar ¿Qué dicen los desarrolladores? Hasta nuevo aviso Soy Kaki Y si te gustó Este video informativo Suscríbete Y dale manito arriba Para apoyar este canal Y Si resolví alguna duda Ponle en los comentarios Gracias